De área del brancho la peña le traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse que lo matara un amigo Alegre estaba en la fiesta se celebraba una boda Pulido y amo y tomado le hace señas a la novia Y a veces quería besarla como si estuviera sola Antonio fue yo ofendido queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa Pulido les pega un grito que se oye en el rancho entero A mi la hembra que cuadra la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa se lo despacho en San Pedro Se acararon a balazos se dieron a quemaropa Cayo buen muerto pulido y hecho sangre por la boca Antonio no más herido pero por poco y le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer ajena Y la hembra que cuadra la vida Antonio ganó a la buena Gracias.